Música Música Que para todo esta ensalada y exigencia del cielo que hemos visto en el signo de en el grado de 9 de Pisces está Quirón, es un cuerpo que está entre Urano y Saturno, pertenece a los aquellos llamados centauros, tienen una órbita irregular el primero es este que está Quirón mitológicamente es este personaje que es mitad caballo y mitad hombre lo conocemos perfecto por la película aquella de Hércules, de dibujos animados y que estaba chiquito, en realidad pues era una figura mitológica y de que correspondía a un pueblo que convivía con los griegos y que montaban muy bien a caballo de tal manera que les parecía que estaban pegados los hombres a los caballos pero en ese sentido se le da a Quirón un lugar en otro momento porque me voy a detallar en un programa con esto más se le da un sentido de curación y de sanación es exigente como un buen maestro y está de buen talante y se pone directo y está en armonía con toda la energía que está explicando así que otro regalo del cielo es que escuchen que a través de la herida a través de la exigencia a través de lo que duele hay una posibilidad de sanación de manera madura desde luego así que pues bueno con ese pendiente vamos a entrarle a los signos ¿cómo va a afectar esta crisis tan larga a Aries? pues a Aries le va a exigir sobre todo creatividad creatividad para superar la ruptura y el desorden y además un compromiso para cumplir socialmente ¿a qué sí está dispuesto a atender a Aries socialmente y a qué no? no puede nada más decir no, no me importa la sociedad me voy a ir por donde yo quiera no, tiene que ser un compromiso en ambas partes ¿qué es lo que cómo es que va a afectar a Tauro? pues Tauro tiene que cumplir alcanzar nuevas creencias para transformar esa parte de ellos que está que se resiste aceptar al otro que resiste aceptar que el otro tiene la misma necesidad de certeza que uno y además para ello tiene la obligación de estudiar de estudiar y comprometerse a un estudio con gente más inteligente visitar lugares importantes o sea que tiene que hacer un trabajo de pues de educar su mente en nuevos valores nuevos gustos artísticos también le van a ayudar incluso ir a la universidad para Géminis Géminis tiene que transformarse o ver apreciar cómo se transforman los valores de los otros tiene que ponerle límites a su propia sexualidad Géminis si lo buscamos en su mitología tiene dos aspectos a considerar uno que son hermanos y estamos hablando de la hermandad pero otro aspecto no muy común en la consideración de Géminis es que se trata de una pareja de la pareja humana de una pareja entre iguales o sea quiere decir entre pares hombre-mujer y también bueno dependiendo de la preferencia pero de lo que se trata en este momento es que hay que delimitar la sexualidad no se puede hablar a la ligera o seguir trabajando a la ligera en ese sentido hay que crecer y aceptar con generosidad a los demás en el cáncer tiene que crecer y aceptar con generosidad las transformaciones ajenas tiene un año para crecer de manera radical en este sentido ojo con su peso porque si es difícil que los cáncer del suyo se pongan a dieta en este año es todavía más complejo traten de crecer de aprender aquí está Isis y ella en el programa anterior dijo que nos va a enseñar a aprender a bailar esa es muy buena idea para manejar nuestro cáncer nuestro Júpiter en cáncer pero si quieren bailar zamba lo que sea hay que aprenderlo Leo el trabajo es con hay que limitar las nuevas ideas comprometerse con ellas o sea hay que abrazarlas pero comprometerse y en el trabajo hay que ser bien disciplinado no se puede ahorita hacer dramas o en el sentido de ego no en el sentido de berrinche Leo estás obligado durante todo este periodo a madurar en ese sentido y encontrar en el trabajo nuevos valores a ofrecerlos incluso con toda la capacidad de creatividad de que eres capaz Virgo lo que te está exigiendo esta crisis es que plasmes organizes tu creatividad no nada más pienses no yo no soy creativo sino que encuentres una cosa creativa así ya sea dibujar o cantar o incursionar en algún instrumento o en la cocina lo que quieras pero necesitas plasmar tu creatividad de otra manera no te vas a sentir cómodo y necesitas trabajar esta comprometerte con crecer creativamente incluso con tus hijos también tienes que delimitarle de alguna manera es decir que los hijos del espíritu y los del alma los del cuerpo necesitan esta creatividad y un ejemplo de transformación en nuevos ideales nuevas formas de ver las cosas Libra tu transformación implica aceptar que el otro necesita libertad no puede ajustarse siempre y no se va a ajustar a tu ideal de perfección le tienes que dar oportunidad de cambiar y cambiar las cosas en tu casa en tu hogar de manera suave pero cambiarlas para que puedan permitirse estos aires de libertad entre tu pareja y tú en tu casa y Scorpio lo que necesitas pues es un compromiso como tienes la obligación mucho más que todos de cambiar tus valores desde el punto de vista de tu verdad porque se va a transformar se transformarán todos tus recursos y para ello necesitas trabajar mucho en este momento hay que plantearse en qué de qué manera creativamente puedes plasmar todo esto para que ganes más dinero y tengas incluso pues mayor mayores recursos sagitario tiene esta idea también de adentrarse o de transformar sus recursos dependen de su creatividad aunque esté tardes en lograrlo sagitario lo vas a lo vas a ir transformando para que puedas tener otro o regenerar tu casa y tus valores y tu dinero y capricornio lo que tienes que hacer es poner reconocer que tienes límites claros es muy curioso porque capricornio de suyo está obligado a seguir adelante sin importar qué pero en este momento necesitas revalorarte sobre todo porque todos los capricornios van a cumplir años con Venus retrógrado entonces todo el año todos los capricornios todos los ascendentes en capricornio y aquella parte capricornio nuestra está obligada a replantearse a cuestionarse los valores los amores y los gustos y no se puede nada más pisarle el pie al que sigue para lograr lo que yo tengo no se puede habrá costos en ese sentido por eso hay que irse contento de revisar si esa fuerza lo que quiero vale la pena ya lo pensé bien entonces asumo el riesgo y asumo el costo pero el límite implica que tú sepas hasta dónde está este este movimiento que vas a hacer acuario lo que tienes que transformar es la relación en tu con tus hermanos en tu casa y también cuestionarte tú de manera privada no es tan fuerte como como en capricornio de manera privada qué es lo que valoras y ya qué es lo que le tienes miedo qué es lo que le tienes que tienes de tabú para poderlo transformar y tener mejores relaciones con tus hermanos y con con tus hermanos y con tus vecinos sobre todo a partir de una mejor relación contigo mismo sin temor sin miedo para que puedan cambiar y renovarse las cosas a lo mejor te cambias de casa no sé dale tiempo a la al movimiento a la decisión y piscis finalmente te encontrarás nuevos amigos nuevos amigos que te exigen un compromiso los tienes que cultivar nuevos valores y tienes que ser justo con tu creatividad darle lugar a tu libertad para que puedas hacer un compromiso entre lo que tú quieres hacer y lo que tus nuevos amigos te exigen como compromiso para establecer una relación no hay manera de zafarse tienes que atenderlos ambas secciones y bueno pues la crisis nos va a dar el tiempo necesario para poder reconocer todos estos estos esfuerzos asuman con su libertad que lo van a hacer con gusto si nos podemos plantear un trabajo de ruptura y de pleito personal o de poder con otra persona pero acuérdense que es un tiempo para comenzar nuevos ciclos y qué es lo que quieren vale la pena escribir lo que quieren no es un asunto anual ya llegaremos a qué momentos del año nos van a ayudar sobre todo cercanos para lograr estos propósitos pero por lo menos empiecen un ejercicio de claridad no se obsesionen con nada limiten las obsesiones si es fumar ya les dije que es un cigarro menos si es comer es un poquito menos si es pelear es un poquito menos si es hablar es un poquito menos reduzcan la ansiedad con un proceso de madurez tienen los años que tienen y está bien siéntanse orgullosos de ustedes mismos por todo lo que hacen cotidianamente con su verdad así sea darle el paso a alguien ayudar a alguien a cruzar la calle o llevarle un detalle a alguien a su compañero de trabajo a su jefe a sus hijos abrazar etcétera hay mucho que se puede hacer cotidianamente y siéntanse orgullosos de ello y felicítense y finalmente tienen y todos tenemos una obligación con la verdad con la verdad de nuestro corazón solo nosotros sabemos no se trata de abrirle a los cuatro vientos en este momento tenemos tiempo mucho pero no lo perdamos para superar los tabús los miedos las todo aquello que nos nos bloquea el paso esta luz esta verdad que somos realmente cada uno de nosotros bueno pues tenemos todo suficiente tarea acuérdense que no nos podemos ir a ningún lado sin nosotros y no hay piedra que nos defienda de esto nos vamos a transformar trabajemos les dejo un abrazo y le damos las gracias a Diego que está en los controles y la bienvenida de nuevo a Isis y a Alma le damos mandamos un abrazo a Patti y a Javier también ellos saben donde andan y a todos los veo la próxima semana con Astrología Cotidiana si tienen alguna duda escríbanme a frecuencias planetarias arroba gmail punto com o a planeta2013 arroba hotmail punto com y que los cielos los llenen de bendiciones y de luz hasta la próxima mamá